Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la Administración Pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país y retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Hoy nos acompaña en cabina Adrián Serrano, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales y quien les habla Fabiola Niño, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Adrián, un saludo. Gracias Fabiola. Un saludo a usted y a todos los ciudadanos y servidores públicos que nos acompañan a esta hora. Bienvenidos a esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa que orienta a la gestión administrativa para fomentar buenas prácticas y además informar a los ciudadanos para que puedan participar en la construcción de un mejor país. Pues Fabiola, empecemos entonces con nuestro temario para el día de hoy. En el invitado del día nos va a acompañar el doctor Diego Bernal Acosta, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, con quien hablaremos del presupuesto como instrumento de ejecución de los planes de desarrollo territorial. Esto dentro del ciclo de invitados que hemos abordado en los últimos programas en torno a tratar de enseñar a los colombianos, ciudadanos y servidores públicos lo que implica los planes de desarrollo territorial en los municipios y departamentos. Como ya es acostumbrado, escucharemos las responsabilidades semanales, donde le recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. Bueno, y también escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección informativa de la Procuraduría, donde le vamos a informar a los colombianos las más importantes noticias que ha expedido el Ministerio Público durante esta semana. Y en que no le pase a usted, como siempre, escucharemos un caso que nos ayuda a prevenir las equivocaciones en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, a la cuenta arroba pgn-de piso col. También estamos en Facebook, en www.facebook.com slash procuraduría general o escríbanos al correo prensa arroba procuraduría punto gov punto com. Así iniciamos orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, arroba pgn-piso col. Invitado del día Como lo hemos anunciado, el día de hoy nos acompaña en cabina en orden y rectitud el doctor Diego Bernal Acosta, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, con quien hablaremos del presupuesto como instrumento de ejecución de los planes de desarrollo territorial. Tema de gran importancia para los funcionarios municipales y departamentales, así como a los ciudadanos en general, por cuanto se enseña el principal instrumento para hacer realidad el programa de gobierno de los alcaldes y gobernadores elegidos el pasado mes de octubre y que están ejerciendo su función desde el pasado mes de enero. Desde luego es un tema que hace parte de nuestro ciclo de invitados que hemos preparado para los oyentes, funcionarios y ciudadanos en general sobre este importante tema denominado Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. Doctor Diego Bernal, sea usted bienvenido a este programa el día de hoy. Gracias por invitarme, doctor Adrián. ¿Qué relación podemos encontrar entre el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales y el presupuesto de los entes territoriales y el presupuesto general de la Nación? Quiero resaltar un hecho que usted ha mencionado en la introducción de la entrevista y es que esta información no es solamente para los mandatarios territoriales, sino también debe ser una información importantísima para la ciudadanía en la medida en que si nosotros desarrollamos un plan de desarrollo con participación de los agentes directos que van a ser los ciudadanos beneficiarios de esos planes de desarrollo, de contera los presupuestos. De la misma manera deben interesar a todos los ciudadanos porque son ellos quienes en últimas se van a ver beneficiados, esperaríamos que en su mayoría o perjudicados si no se hace un presupuesto adecuado. Ahora, para responder puntualmente la pregunta, debemos entender un enfoque sistémico. De primera mano, los entes territoriales elaboraron su plan de desarrollo compuesto de una parte por el insumo que el mandatario le presentó a sus electores diciendo qué iba a hacer y luego, después de la discusión, queda aprobado ese plan. En esa misma sistematicidad viene el presupuesto porque el presupuesto es exactamente el que me permite decir cómo voy a ejecutar esas obras. El plan de desarrollo me dice el qué, qué voy a hacer y el presupuesto me dice cómo lo voy a hacer y con qué recursos. No tendría sentido hacer un plan de desarrollo muy bien organizado si en definitiva los presupuestos no son coherentes con ese plan de desarrollo y lógicamente se generaría una frustración para la sociedad porque dice no voy a percibir esas promesas que me hizo este mandatario que se deben materializar en la ejecución de ese presupuesto, ya sea en obras públicas, ya sea en servicios sociales que tiene que prestarle el mandatario a sus conciudadanos. Doctor Diego, ¿eso quiere decir que el hoy mandatario que en la época de candidato prometió un puente y no tiene suficiente presupuesto para llevar a cabo esta actividad no lo podría ejecutar ni colocarlo dentro del plan de desarrollo? Desde luego que no. Pueden existir promesas y nuestra historia de la administración pública desafortunadamente está llena de esos elementos. Muchas veces se prometen muchas cosas, pero se sabe que son incumplibles. Entonces, si el plan de desarrollo territorial se hizo consultando las realidades, desde luego se tienen que recoger las promesas porque el elector depositó su voto confiando en que yo como mandatario le voy a cumplir todo eso que le prometí. Ese es el primer insumo, pero hay que ser coherentes y hay que mirar efectivamente si todo lo que se prometió se puede incorporar en ese desarrollo. Ahora, debemos tener en cuenta otro enfoque que es el enfoque cronológico. El plan de desarrollo está diseñado para cuatro años, mientras que los presupuestos tienen una aprobación anual. No quiere decir que en el primer año de ejecución presupuestal yo tenga que haber cumplido todos los mandatos del plan de desarrollo, pero sí debo organizar de manera sistemática que en la medida en que va transcurriendo mi periodo de gobierno voy incorporando en el presupuesto aquellas promesas que se hicieron en el plan de desarrollo. Importante mensaje porque prácticamente cada mandatario que en este momento se encuentra a través de su equipo de trabajo formulando ese nuevo plan de desarrollo que va a pasar a discusión de los consejos municipales y de las asambleas departamentales, pues deberán involucrar realidades de su territorio, realidades no solamente desde el punto de vista físico, sino presupuestal. Por cuanto cada obra, cada proyecto que él ha expuesto como candidato y que hoy como mandatario quiere realizar, debe ser coherente con las realidades de esos próximos cuatro años de su mandato. Obviamente, y es claro lo que dice el doctor Diego, el presupuesto es un presupuesto anual y el plan de desarrollo es cuatrianual. De acuerdo, sí. Con un componente adicional debemos entender que el presupuesto es la autorización máxima de gasto a partir de una previsión de ingresos. Es decir, yo no tengo una certeza absoluta sobre los ingresos que va a tener mi ente territorial. Lo que hago es una estimación con base en los rubros que me aportan a los ingresos del presupuesto y con eso es que lo voy a financiar. En ese orden de ideas, los egresos de ese presupuesto es solamente la autorización máxima de gasto que yo podría comprometer. En ese sentido, doctor Diego, ¿cómo pueden entonces las entidades territoriales, departamentos y municipios organizar un presupuesto acorde a los requerimientos de sus planes de desarrollo? La experiencia dice que a veces somos muy ligeros en la estimación presupuestal. Seguramente esto tiene mucha afinidad con nuestros presupuestos familiares y nuestros presupuestos personales. A veces hacemos una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos. O lo contrario, una sobreestimación de gastos y después no tenemos los ingresos con que financiarlos. Lo ideal es que ese mandatario territorial haga un proceso de participación de su comunidad, sepa exactamente cuáles son las necesidades con que cuenta, las que va a atender, que deben ser exactamente las mismas que plantea en su plan de desarrollo y por esa vía, de una manera muy prudente, no comprometer el cielo y la tierra, no hacer promesas sobre lo que no va a poder cumplir, sino consultar las realidades. Entonces, mi municipio tiene una buena fuente de ingresos, son ingresos relativamente estables en el tiempo o puede ser que ese es el otro error que muchas veces se comete, tener un ingreso transitorio y pretender financiar un gasto permanente con ese ingreso transitorio. Son típicos errores de administración. Entonces, se ordena un gasto permanente y al año siguiente no llegó el ingreso y ya empieza la desfinanciación, empieza la frustración de la administración y lógicamente conlleva la frustración de los ciudadanos. Doctor Diego, explícale un poquito a los colombianos qué tipo de ingresos tienen los municipios o un departamento. Bueno, ese es un tema que nos daría para un programa adicional, pero de manera muy preliminar. En el ámbito territorial, saben ustedes, señores mandatarios, y para información de todos los ciudadanos, el municipio tiene facultad para recaudar ciertos recursos propios, como son el impuesto sobre los predios. Cada propietario de un predio debe contribuir al desarrollo de la comunidad, de la sociedad, a través de un impuesto predial. En algunos municipios también existe, debería ser en todos, pero si hablamos de que un altísimo porcentaje de nuestros municipios son de categoría 6, donde la actividad de la industria y el comercio es muy limitada, pues ese es un impuesto adicional que pueden recaudar los municipios, pero vamos a pensar que solamente los que tienen una infraestructura productiva como industrias, como comercios amplios, va a ser un rubro significativo en su presupuesto. Eso entre los principales rubros por gestión propia, pero también entonces viene el sistema general de participaciones y algunos municipios, de acuerdo con la nueva distribución del sistema general de regalías, van a percibir recursos provenientes del gobierno central. Indudablemente son temas que requieren un programa adicional, porque el tema presupuestal es muy, muy álgido, tiene muchos matices que son de trascendencia para los entes territoriales. Pero, doctor Bernal, usted hablaba de los recursos transitorios. ¿A qué recursos transitorios nos referimos? En ocasiones voy a imaginar un ejemplo de una enajenación de un activo. ¿La venta de algún bien del municipio? Algún activo productivo que por X o Y razón el ente territorial decide vender y en ese momento entonces se genera alguna expectativa, que tenemos un ingreso grande y en ocasiones se ha dado la desafortunada decisión de incorporarle a ese ingreso que es transitorio un gasto permanente, valga decir, la financiación de un proyecto que lleva varias vigencias y no se tiene el recurso disponible para eso, porque solamente ocurrió en un momento de la historia. Importante elemento de planeación, doctor Bernal, lo que usted está diciendo a los mandatarios y secretarios de despacho, por cuanto el elemento de planeación que debe hacer un ente territorial para formular el presupuesto anual debe ser realista y también obviamente consecuente con las necesidades y con los recursos que tiene el municipio. Unos recursos transitorios no son el elemento fundamental para definir un gasto mayor en su inversión en los próximos cuatro años. El ejercicio de presupuestación tiene que incorporar múltiples variables. A veces la comunidad y con justa razón exige unos servicios adecuados por parte del ente territorial, por parte del Estado. Legítimamente están exigiendo eso y como mandatarios surge la preocupación, voy a tratar de atender al máximo esa problemática, pero deben ser muy racionales en esa decisión porque definitivamente solamente podemos atender aquellas necesidades hasta donde el techo presupuestal me lo permita. Por más buenas intenciones que yo tenga, existe esa limitante. ¿Eso quiere decir, doctor Bernal, que dentro de la utilidad práctica que tiene el presupuesto dentro del sistema económico territorial es muy amplia, es muy importante? Sí, claro. En la hacienda pública tradicional, el presupuesto era una actividad más y decidir miremos a ver cómo financiamos estos gastos y podemos darle servicios efectivos a la comunidad y era un proceso relativamente ligero. La concepción un poco más moderna de la administración pública y de la misma hacienda pública entiende que el Estado es un redistribuidor de los ingresos y es un agente económico que gestiona. En la mayoría de nuestros entes territoriales de categoría 6, hablamos de municipios, prácticamente el Estado es el único motor de desarrollo económico porque quizá es el mayor empleador y con base en esa distribución equitativa y justa de los escasos recursos, pues puede paliar situaciones económicas que esté viviendo esa comunidad, ese municipio. Doctor Diego, hemos hablado de los alcaldes, hemos hablado de los secretarios de despacho, hemos incluso hablado de la comunidad general que debe preocuparse por los temas de aprobación de un plan de desarrollo, preocuparse también porque ese plan de desarrollo tenga un recurso económico con el cual se pueda realizarse, pero no hemos hablado del papel que tienen los concejales porque ellos deben aprobar los planes de desarrollo y además también los diputados de los departamentos. ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? Que son los que en últimas evalúan esos planes de desarrollo, verifican esa realidad ajustada también al presupuesto del municipio y son los que en últimas aprueban esos planes de desarrollo para los entes territoriales. Esa participación de los señores representantes de la comunidad, los señores concejales, es fundamental porque la Constitución les delegó a ellos el papel de intermediación entre el mandatario y las comunidades que lo eligieron. En ese orden de ideas, también se les pide a estos señores concejales ser muy juiciosos en el estudio de los proyectos, no solo del plan de desarrollo, sino también mirar esas realidades del presupuesto, que ese presupuesto cumpla la función para la cual está diseñado, que es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, la construcción de las obras públicas, el bienestar social de la comunidad, la protección de las cuencas hidrográficas, todas aquellas actividades y responsabilidades que tiene a cargo de la administración. Entonces, se recomienda hacer un estudio juicioso por parte de los señores concejales, porque si aceptaron el mandato de la comunidad, están diciendo, son los voceros de nuestras necesidades, les pedimos nosotros como comunidad que ustedes cumplan el mejor papel posible en el desempeño de ese trabajo para verificar que nuestras necesidades sean solucionadas de la mejor manera. Doctor Diego, ¿y el papel de las vedurías ciudadanas? Sí, al comienzo de esta entrevista, yo reconocía y agradecía el llamado a la comunidad para que el presupuesto no sea una cosa, una actividad aislada, quizá a veces de espaldas a la comunidad, sino que la comunidad participe a través de los diferentes mecanismos que tiene. Uno de ellos son las vedurías ciudadanas. La veduría ciudadana no es aquella institución que está hecha para molestar a la administración, ni la administración verla como esa piedra en el zapato. Se debe trabajar en un concepto armónico, lógicamente vigilando la correcta ejecución de los recursos públicos, pero la ejecución de los recursos públicos inicia desde que se formuló el plan de desarrollo. ¿Hacia dónde le apunto? ¿Qué quiero lograr yo para mi comunidad? Y de contera, entonces hago vigilancia sobre el presupuesto que se aprobó, cómo se aprobó, satisface verdaderamente las necesidades de la comunidad, es coherente con lo que se planteó en el plan de desarrollo. Esas vedurías ciudadanas tienen ese papel importantísimo que lo pueden desarrollar de una manera armónica, reitero, ojalá no fuera de manera conflictiva. Doctor Diego, le agradecemos muchísimo su compañía el día de hoy en este importante tema que les ayuda a los ciudadanos y a los servidores públicos a tener mayores claridades dentro del ejercicio del plan de desarrollo, en la elaboración y también la aprobación del plan de desarrollo. Lastimosamente el tiempo es muy corto, obviamente esperamos contar con usted en un nuevo programa próximamente. Gracias nuevamente por invitarme y con gusto cuando lo dispongan, aquí estaré. Bueno, seguimos en orden y rectitud del programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos, www.procuraduría.gov.co Responsabilidades semanales Iniciamos con una de las secciones más escuchadas por los mandateros públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. En Responsabilidades de la Semana, les recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores públicos y ordenadores del gasto durante esta semana. Así es, Adrián, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios y ordenadores de gasto para la semana entre el 6 y el 12 de marzo son las siguientes. A los señores secretarios de planeación, les recordamos que deben informar al Departamento Nacional de Planeación en los primeros 10 días de cada mes acerca de la ejecución física y financiera de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. A los señores alcaldes, ustedes que acaban de iniciar las actividades territoriales, los días 9, 10 y 11 de marzo se llevará a cabo el Congreso Nacional de Municipios. La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones Julio César Turbay en la ciudad de Cartagena. Para mayor información, pueden consultar la página www.fcm.org.co. A los secretarios de salud, les recordamos que deben realizar los giros de recursos de esfuerzo propio a la CPS dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes por el monto definido en la liquidación mensual de los afiliados. A los señores secretarios de salud, recordarles que el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud debe reunirse por lo menos una vez cada tres meses. Si esta reunión no se ha llevado a cabo el primer trimestre, debe programarse y realizarse prontamente. Y por último, como siempre, y que es una obligación para ustedes legal, tengan siempre presentes amables alcaldes secretarios de despacho que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contrastación Pública SECOP. Es importante tener en cuenta que los procesos deben estar inscritos en todas sus etapas, incluyendo si estas mismas se encuentran en celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Pues solo así puede ser contabilizado dentro del registro completo del Índice de Gobierno Abierto IGA e Índice de Integridad Íntegra. Bueno, y como es acostumbrado, escuchemos una recomendación en Gerencia Pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría. Escuchémoslo. Señores administradores de lo público, en materia gerencial, nuestro tip de la semana tiene que ver con la importancia de los indicadores de gestión. Son herramientas por excelencia que nos brinda la Gerencia Pública para monitorear la eficiencia, la eficacia, la economía y los logros de nuestras labores, por ejemplo, dentro de un plan de desarrollo. Señores gerentes, no echemos en saco roto la importancia que su utilización representa y asumámoslos como herramienta indispensable para medir el avance en nuestra tarea gerencial. Muchas gracias, doctor Mario Iván, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores mandatarios, señores gobernadores y demás funcionarios públicos, para que su gestión pública sea eficiente, tenga siempre en cuenta sus responsabilidades semanales. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud del programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa arroba procuraduría punto go punto co informativo procuraduría A continuación la noticia es más relevante de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la oficina de prensa en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la expresión del artículo 90 del Código Civil según el cual la existencia legal de toda persona a principio al nacer. Para el Procurador General esta norma es contraria a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jaime Ramón Rubiano director general del Hospital Universitario del Valle Evaristo García por presuntamente omitir el cumplimiento de sus deberes. La Procuraduría General de la Nación en decisión de primera instancia suspendió por un mes al señor Mauro Hermida Henao exsecretario de Salud y Educación de Yaguara Huila por las irregularidades presentadas en un contrato de interventoría suscrito entre el municipio y Coservir. Por posibles irregularidades en contratación la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde y exasesor de planeación de El Paso César. Gracias Fabiola. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.com Estamos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias y de interés público del país. Únete a facebook.com slash Procuraduría General que no le pase a usted Hemos llegado a una de las secciones que resalta la labor preventiva del Ministerio Público que no le pase a usted en la que damos a conocer casos que ejemplifican las acciones que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Hoy tenemos un caso que nos trae el doctor Ignacio Morales funcionario de la Procuraduría General de la Nación escuchémoslo con mucha atención Agradezco al programa Orden y Rectitud por la invitación a compartir con ustedes un caso de aquellos que no deben suceder dentro de la administración pública En una entidad pública de nuestro país en el mes de junio del año 2011 se adelantó una contratación de servicios profesionales para apoyar el proceso de auditoría que debía adelantar dicha entidad en su misión Tras investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación se pudo evidenciar que la persona que fue contratada para prestar sus servicios profesionales no cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en los estudios de conveniencia y oportunidad que se expidieron para la celebración del contrato En esta investigación la Procuraduría pudo establecer que la persona seleccionada había culminado las materias de la carrera de Derecho en el mes de marzo de 2011 es decir tres meses atrás del mes de junio del mismo año fecha en la que había sido contratada por la entidad pública por lo que al momento de la celebración del contrato esta persona no había recibido aún su título como abogada En el fallo disciplinario la Procuraduría determinó que el representante legal de la entidad pública había desconocido los principios de transparencia y responsabilidad que regula la contratación estatal así como los postulados de la función administrativa contemplados en la constitución y la ley La conducta del representante legal de la entidad pública fue calificada por el ente disciplinario como grave cometida a título de culpa por considerar que actuó con descuido y negligencia al contratar a una persona sin revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados por ella misma Por esta conducta la Procuraduría interpuso una sanción de la suspensión del cargo por un mes sanción que deberá saldar con el pago de un mes de salario dado que en el momento no se encuentra en ejercicio del cargo Señor servidor público que no le pase a usted Muchas gracias doctor Ignacio por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias Bueno de esta manera llegamos al final del programa el día de hoy Fabiola Así es Adrián Amables oyentes recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube en nuestra cuenta PGN cuenta oficial o simplemente digitar en el buscador las palabras orden y rectitud o si prefieren visiten nuestra página web www.procuraduría.gov.co Un mensaje final para los oyentes que se encuentran en el departamento de Santander sur de Bolívar y sur del Cesar El próximo 8 de marzo se llevará a cabo una de las mesas de trabajo preventivo que está liderando el Procurador General de la Nación el doctor Alejandro Ordoñez Maldonado en la ciudad de Bucaramanga el sitio del evento es el Paraninfo de la Universidad Santo Tomás sede Florida Blanca en el departamento de Santander la actividad comenzará este 8 de marzo a las 8 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde agradecemos la presencia de los alcaldes señores secretarios de despacho concejales personeros controlores municipales y demás funcionarios públicos del orden territorial bueno agradecemos amables oyentes su sintonía y los esperamos la próxima semana en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia y las distintas emisoras comunitarias y de interés público del país aquí termina orden y rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano de la Nación la Nación Gracias.